A veces la gente le dice a uno, Padre ore por mí, que tengo una necesidad Y cuando la gente le dice a uno, ore por mí, esa persona está confiada de la oración En ese caso del sacerdote por ella O cuando yo le digo a usted, ore por mí O el Papa Francisco que a todo mundo no se olvide de rezar por mí Lo que está pasando ahí es que uno se llena de confianza y de alegría De saber que yo estoy en sus plegarias Y que usted le habla a Dios de esa persona en especial Si a mí me alegra que usted, un simple mortal, le hable a Dios de mí ¿Cómo no nos va a alegrar que Jesús le hable a Dios de nosotros? Que nosotros estemos en la intención de la oración de Dios Que nosotros estemos en la intención de la oración de Jesucristo Que Jesucristo en oración piense en cada uno de nosotros Y ese es el Evangelio de hoy Un Jesús Que seguramente de rodillas Con sus manos juntas Sus ojos cerrados Es capaz de entrar en comunicación con su Padre 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 ¿Y qué oración hace Jesús? Y entonces el Evangelio de hoy Nos muestra que la oración que hace Jesús Es en especial por un grupo de personas Jesús Tiene en la mente Y en el corazón a los humildes Jesús Jesús tiene en la mente Y en el corazón A los pequeños Jesús Tiene en la mente Y en el corazón A los que van por la vida Libres de cualquier deseo de grandeza Entonces Si usted hace parte De ese grupo Siéntase feliz Porque usted está En la oración de Jesús Que cosa tan linda Queridos amigos Jesús No ora por los soberbios Jesús no ora por los engreídos Jesús no ora por los orgullosos Jesús no ora por los prepotentes Jesús Agradece la vida De los guerreros Y luchadores Que son capaces De esforzarse Cada día Por hacer La voluntad De Dios En todos nosotros Hay lo que se llaman Pecados dominantes Y yo podría decir Sin ánimo De juzgar A ninguno De ustedes Sino primero Hablar Por mí mismo Que en muchos De nosotros Hay un pecado Base Un pecado Dominante Y es el pecado De la soberbia Ese pecado Oculto Que va teniendo Sus salidas Que va teniendo Sus expresiones Que va teniendo Sus manifestaciones Y que a veces Nos dejan A nosotros Tan mal Ese pecado Que hace Que nosotros No miramos Las palabras Las consecuencias De los actos Y que muchas veces Terminemos Por ese pecado Imponiéndonos Sobre los demás Padre Cuando usted Habla así Yo pienso Que ese pecado Está en mí Entonces Uno que hace Padre Si yo vengo Luchando Con ese pecado Hace años Si ese pecado Me ha enemistado Con mis hermanos Si ese pecado Me ha llevado A marcar Territorios Y me he ido Quedando solo Si ese pecado Me ha llevado A decir cosas Que me tuve Que haber guardado En algún momento Si ese pecado Ha revelado Mi baja autoestima Y mis inseguridades Oigan eso Que acabé de decir A veces El orgullo Pone de manifiesto La autoestima Rastrera Que muchos De nosotros Tenemos Y por eso Resultamos Poniéndonos Por encima Del otro Para mostrar Aunque sea Por un momento Que somos Más grandes Que ellos Y uno Que hace Hay padre Entonces La palabra De Dios Es muy bonita Y por eso El adviento Es precioso Porque pareciera Que ese pecado De la soberbia Que yo siempre Lo he relacionado Con el pecado Que nunca Se perdonará Cuando la Biblia Nos dice Que hay un pecado Que no se perdona Es el pecado Contra el Espíritu Santo Yo Yo Freddy Nadie más Lo digo a título Personal Bajo mi responsabilidad Yo he pensado Que ese pecado Es el pecado Del orgullo De la soberbia Padre ¿Y usted Por qué piensa eso? Porque es el pecado Que nos lleva Incluso A prescindir De Dios Es el pecado Que me lleva A mí En algún momento A sentir Que no tengo Ni siquiera necesidad De él Para vivir Entonces ¿Uno qué hace ahí? ¿Uno qué hace ahí Cuando ese pecado Domina? Cuando ese pecado Aflora todos los días Cuando mi matrimonio Está lastimado Por mi soberbia Cuando mis hijos No me han podido Perdonar algo Por esa soberbia Que Que hace su aparición Cuando uno Menos piensa Entonces amigos Lo que uno Tiene que hacer Es Pegarse De Dios Es que ¿Qué más Hacemos? ¿Qué más Hacemos? Grandes Santos Lograron Dominar Su soberbia Agarrándose De Dios Padre Y bajo ¿Qué motivación? La palabra De Dios Hoy ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa A un lobo Que habite Con el cordero? Llega el lobo Y se zampa El cordero Ahí mismo Es que son Cosas imposibles Mira esa Primera lectura Del profeta Isaías Nos presenta Cosas Imposibles Irreconciliables Que no tienen Arreglo Pero que en Dios Sí Habitará El lobo Con el cordero El leopardo Se tumbará Con el cabrito El ternero Y el león Paserán juntos Un muchacho Será su pastor La vaca Pastará Póngale una vaca A un oso Sus crías Se tumbarán Juntas El león Como el buey Comerá paja El niño De peso Retosa Junto al escondrijo De la serpiente Y el recién Destetado Extiende la mano Hacia la madriguera Del áspid Eso es imposible Cosas imposibles Pero posibles En Dios O sea padre Que mi soberbia Tiene manejo Claro Es que ese es el adviento El adviento Es decirle a usted Con su soberbia Y a mí Con la mía Que nosotros La podemos vencer Esas cosas Irreconciliables Tienen respuesta Y se reconcilian En Dios Por eso No perdamos La oportunidad Del adviento Porque el adviento Es un mensaje Extraordinario Que nos grita Al oído Que las cosas Que nosotros No tienen manejo En Dios Tienen control Son muchos pecados Que nosotros Tenemos Muchas faltas Que nos hacen Sufrir Pero que de la mano De Dios Tienen siempre Una respuesta Y una salida Los invito Para que nos pongamos En actitud De adviento Y le pidamos Al Señor La gracia De aprender A vencernos A nosotros mismos Digan conmigo Amén